Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día estoy con Davidcito Aventura, estamos camino a los cristales, pero de paso queríamos mostrarles el petroglifo de Anganuma, ubicado en Quilanga. ¡Bienvenidos! Y en esta mañana estamos con Don Marco Maya, él ha sido quien nos ha traído. Don Marco, cuéntenos, ¿cómo podemos hacer para llegar hasta este lugar? Bueno, muy buenos días. Para llegar a este lugar prácticamente desde cualquier lugar del país pueden llegar al punto que es Gonzanamá. De Gonzanamá, que es el Santo Rostro, que normalmente están ahí, nuestra cooperativa de caminete prestando el servicio para todas las personas que deseen conocer estos lugares. Entonces, se inicia de Gonzanamá trayecto vía Quilanga. Llegamos a un punto que normalmente es Anganuma. Justamente está la iglesia de Cristo Pobre, que es en dirección Quilanga, a la izquierda está Cristo Pobre. Normalmente ahí cogen parte derecha para llegar a este lugar. Hay muchas personas que vienen y con piedras vienen a clarificar estos lugares que son ancestrales. Entonces, para no hacer eso se hace siempre con agua. Eso es, siempre tienen que hacerlo, no tienen que dañar estas bonitas figuras. Entonces, en este momento vamos a hacer esto. Respecto a la interpretación de esta figura, pues no tenemos mayores datos. Ojalá y alguien que conozca nos pueda comentar en la caja de comentarios. Sin embargo, si bien estamos en Quilanga, la forma que tiene es la de un colambo, que coincide con el nombre del cerro dominante de Gonzanamá, que es el colambo. Se dice que en esta roca se encuentra relatada toda la historia de Gonzanamá. Pues trato de dejarles la mejor toma para que ojalá ustedes puedan encontrar algún significado. Haciendo un recorrido sería, esta sería la cabeza del colambo, ¿no es cierto? Sí, ya le encuentro la figura ahí. La cabeza del colambo. Y recorre hasta acá y termina en la cola. Hace unos minutos estuvimos en el petroglifo de Anganuma y ya llegamos al bosque de piedra. Tardamos aproximadamente cinco minutos desde el petroglifo de Anganuma. Yo no sé qué evento sucedió aquí, pero si ustedes pueden ver, las rocas tienen una forma muy caprichosa que se parece bastante a los Andes. De hecho, yo podría decir que esta es una maqueta a escala de cómo fueron hechos los Andes. Más o menos la distancia desde donde entramos a Anganuma aquí serán unos ocho minutos aproximadamente. Ahí está el lugar de las piedras. Hola amigos, estamos aquí en lo que puede ser o tiene la forma de una como cascada de piedra. Doña Luz Quesada es la propietaria de este sector y se encarga de darle mantenimiento. Créanos que es un área bastante grande y de hecho nos cobra un módico precio para entrar, 25 centavos. Yo creo que incluso podemos ser un poco condescendientes y colaborar un poquito más. Y esta estructura nosotros la conocemos como la cuna. Como ustedes pueden ver, ahí está Davidcito y estamos todos nuestros amigos junto a esta piedra que tiene un canal muy relajante para recostarse ahí y recuperar energías. Se dice de hecho que estas piedras absorben la mala energía y te llenan de buena energía. Estas formaciones se prestan mucho para la fantasía. Algún amigo nos comentaba, nos dice, esto parece las formas de un nudillo, como si alguien muy grande hubiera venido y hubiera dado un puñetazo en la piedra y quedaron los dedos marcados. La verdad se presta para la fantasía. Algo muy divertido en este lugar tan bonito. Doña Luz nos comenta, en este lugar hasta las raíces de los árboles tienen una forma caprichosa. ¿Qué forma tiene esta? ¿Esta? Sí. Chanchito. Entonces aquí nos lo está mostrando, un chanchito. Y como ustedes pueden ver, no es ningún tallado, sino es sacado directamente del árbol. Sí. Y le han pintado. Felicitaciones, qué hermoso arte que tienen aquí. ¿Qué tal mis amigos? Podemos ver aquí una roca con una forma de una vértebra. Si más o menos la pueden apreciar. No la movilizo mucho para que no pierda. Tiene todas las características. Y la unión. Bueno, aquí permítanme teorizar un poco. La verdad es que no tengo datos científicos. Pero si ustedes pueden observar, este petroglifo de aquí parece de edad antigua. Se lo observa claramente por la manera como no se ha dañado con el tiempo. Pero esta es una mezcla o una cuestión del mestizaje religioso. Bueno, con base en este petroglifo, en este lugar se ha dibujado algo que le conocen aquí como la Virgen de los Dolores. Que tiene mucho que ver con la tradición católica que hay en este lugar. Entonces podemos ver cómo es la mezcla de los petroglifos antiguos con la fe actual. En esta parte encontramos este petroglifo. Pues la verdad es que nos comentan las personas del lugar que lo han remarcado. Porque ya dicen que estaba casi borrado para salvar la figura. Pues les dejo a su consideración. Yo no le encuentro una forma, pero lo que sí podemos aclarar es que la piedra tiene una forma muy interesante. No sabemos realmente si es una piedra que se fracturó con el tiempo o si fue una piedra que las hicieron encajar. Porque como ustedes pueden observar, la forma que tienen es bastante geométrica y de hecho casi que coinciden. Bien amigos, y con eso termina el video de esta semana. La verdad les proponemos este circuito. Si vienen a conocer los cristales en Anganuma, vengan también al petroglifo de Anganuma. Y luego vengan al bosque de piedra. La verdad les va a encantar, una ruta muy sencilla, muy suave. Y pues si quieren apoyar nuestro proyecto, suscríbanse, denle like y compartan. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego amigos.